Esa es la esquina Por mi piel Con mi dinero Encontrado ¿Qué hace? Piernas divinas Bien torneadas Como el cedro Y cuando me acerco Me dice Un cedro Y es que hay un día Sin pie Dejón y me levantó Todos a la revés Me siento tan salado Y es que Nunca Sabe Porque siempre la Usted ya sabe Si ya sabe como soy Pa' que me invito Era una buena niña Linda y rescatada Salíamos siempre Y de la mano La toma Pero un día Que en el carro La topaba Salió con la gracia De mi amor Y es que Y es que hay un día Se que Me pone Me levantó Todos a la revés Me siento tan salado Y es que Nunca Sabré Ejemplo 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 válido Canté la segunda estrofa Cuando era la tercera Tercer O sea que canté una estrofa O sea siempre la cago Pero ni move Historia real Este señor estaba tocando esa noche Vino y me pregunto Sus ojos van directo A mí Lo estoy sintiendo Levanto mi copa Y sonríe Correspondiendo Corro hacia ella Ya sé Que quiere conmigo Me dijo Hola ¿Me presentas A este amigo? Y es que Hay días sin pie Mejor de me levantó Todos Sal Al revés Me siento tan salado Y es que Nunca Sabré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? 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 Ustedes vinieron a cantar, vea. Gracias. 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 Gracias.